...organizaba las casillas y contaba las motos. ¿Por qué crees que siempre ganaban los mismos? ¿Qué pasó, mis tus peños? ¿A poco tiene frío? ¿A poco tiene frío? Porque venía en la moto. Sí, está rico. Pero ya en la moto, sí. Hubiera nacido en Chilangolandia, como yo. Para andar como peces en el río. ¿O en Toluca? No, ahí no. En 1994, finalmente nace el Instituto Federal Electoral. Mi distinguido, Julio. En el índice de entrar en todas las clases de cierre y derecho... ...quienes tenemos más de 50 años... ...sabemos lo que costó el ICE y el INE. Para que cualquier pelagato quiera comprarlo y cambiarlo a su antojo. Qué bueno. Qué bueno que están apoyando. ¿Cuántos países han venido a copiarlo? Y este baboso que cuando gana... ...perfecto. Y cuando pierde, el árbitro está comprado. Por favor. Sí. La participación de la mujer en la mujer. Pero vamos a ver. La batería se vuelve a los cabellitos. Sí. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El INE no es de izquierda y de derecha. Es plural. Es ciudadano. Y son ciudadanos quienes organizan nuestras elecciones desde 1994. y lo hacen muy bien ok, ok, ok a ver, felicitamos por ahí la presencia de Chucho por aquí, en el sonido Chucho Chucho